¿Cómo están amigos de Susentec? Bienvenidos a la siguiente edición de Susentec Podcast. Hoy vamos a platicar del rumor de que Konami tiene dos juegos de Silent Hill en desarrollo. También vamos a platicar de la cadena de hoteles que Atari, Atari señores, va a lanzar a partir de primavera de este año. También Blizzard otra vez la vuelve a cajetear. Sus usuarios se amotinan en las calles, demandan reembolsos por Warcraft 3. Y vamos a platicar también de la nueva flamante consola junto con controles Pro de Animal Crossing de Nintendo. Y terminando también con Nintendo News, un hacker muy prominente de Nintendo es finalmente encontrado culpable. Y lo sentencian no solo por hackeo de Nintendo, sino también por poner pornografía infantil en los servidores de Nintendo. Esto y más en Susentec Podcast número 84. Esta semana en Japón, señores, acabo de tener que reacomodar todos mis cosas aquí atrás porque hubo un terremoto hace como dos, tres días. A las tres de la mañana yo dormía plácidamente y no más de repente escuché un boom, un ruido así fuerte y eso fue lo que me despertó. Me desperté y estaba ahí la sacudidera. No fue un terremoto muy fuerte, creo que fue un terremoto de cuatro. Tampoco sé si duró mucho porque honestamente ya te despiertas y no sabes si estás todavía soñando en la realidad o qué. Pero no solamente fui yo, mi esposo también se despertó y está, uh, de que está temblando. Pero inmediatamente el terremoto también, si no está feo, te arrulla. Te arrulla, pero sí me quedé con el pendiente de que, ay, ¿qué fue ese boom ahí grande? Y me dije, ah, ¿sabes qué? Se va a ver que hay alguna caja de las que tengo aquí porque, pues, no las tengo pegadas a la pared ni nada. Están nomás así puestas una encima de la otra. Dije, bueno, pues, total, la mayoría de las cajas, pues, son, este, aquí hay alfombrita, no hay problema, este, ahí veremos mañana. Problema de mañana. Total que me levanto a la mañana siguiente y no es, bueno, sí hay cajitas y todo que se cayeron, pero la televisión esta, la pantalla que tengo aquí atrás, estaba boca abajo en el suelo. Ni siquiera cayó en la alfombrita la pobre. Eso fue lo que escuché, eso fue lo que me despertó. Y ni siquiera tuve tiempo de volverla a conectar a ver si servía. No fue sino hasta ahorita en la mañana que me estaba organizando para grabar el podcast y tuve que reacomodar todo lo que se cayó. Yo puse unas fotos ahí en Instagram, el aftermath, aquí de todo el mugrero. Afortunadamente, señores, sobrevivió mi pantalla. Yo creo porque cayó así exactamente plana contra el piso y no, y no en esquina ni nada porque no se ve que las esquinas estén dañadas. Entonces, bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Se rompieron unas cuantas cositas así que son, eh, que no, 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 no dan problema. No hay ningún problema. Entonces, así es, señores, terremotos en Japón son bastantes comunes. De cuatro para arriba yo creo que ya es cuando empiezas a haber problemillas. De tres para abajo la verdad es que hasta están padres porque, uuuh, o sea, sabes que no te va a pasar nada. Las cosas yo creo que no se van a caer y si se caen pues son las cosas así ligeritas. Entonces, si nunca han sentido un terremoto o si vienen a Japón por unas cuantas semanas es muy probable que sí les toque uno que otro. Afortunadamente los grandotes son raros, muy raros, como el de que fue el 2011. Yo no vivía aquí, pero tengo amigos mexicanos que sí vivían aquí. Un cuate que estaba trabajando en el piso 27 del edificio de Mitsubishi y ese fue el terremoto más grande que se ha, este, pues, grabado, ¿verdad? En la historia reciente de Japón. Y no, él sí me contó que él sí ya pensó que se iba a morir y que estaba en su cabeza que para qué me vine a trabajar a Japón, me hubiera quedado en México, no sé qué. Claro que en México también hay, en el DF, porque él es del DF. También hay terremotos allá. Pero lo bueno es que aquí, con todo y que los terremotos están en la orden del día, es muy raro ver que haya muertes. Daños, sí. Trastornos en el tren, en las calles, sí. Es muy común y es problemático porque como hay tanta gente, todo tiene que funcionar perfectamente para que todo el mundo pueda llegar a sus destinos. Si no, la verdad es que se pone muy caótico el asunto. Pero bueno, como son ocurrencias muy recurrentes, pues ya hay sistemas ya en todas partes, en tu trabajo, en los trenes. O sea, en el trabajo sabes de que si llegas tarde porque fue un terremoto, o un tifón, lo que tú quieras, pues obviamente no te la van a hacer de todos, porque pues todos estamos en el mismo barco aquí, señores. Entonces, bueno, es una de las características de vivir en Japón que te tienes que acostumbrar a todos los desastres naturales que están a la orden del día. ¿Ustedes son fanes de Silent Hill? Yo, sí. Pero nada más de los primeros. El primero, me acuerdo que lo coge con mi hermanita en el PlayStation 1 allá, pues cuando el PlayStation 1 salió. Uf, juegazo, eh. La verdad es que sí, daba mello. Yo creo que fue el primer juego que me dio mello. Y me acuerdo que mi hermanita me pasaba el control en las partes así de más miedo porque pues sí era, era bastante. A mí la música creo que era lo que más lograba a mí que me diera miedo. Bien extraño cómo la música es lo mejor logrado en ese, en el primer juego de perdido. Y pues porque el PlayStation 1 tenía todavía muchas limitantes. Te veías mucha niebla. Que yo creo que las limitantes tecnológicas fue lo que le dio muchas de las características a lo que es el Silent Hill. Por ejemplo, el hecho de que la niebla te ocultara lo que estaba alrededor tuyo, pues le dio también eso. De ahí en adelante fue algo característico del pueblo de Silent Hill. Pero esa niebla fue porque básicamente el procesador no podía renderear objetos que estuvieran muy lejos. Entonces también por eso todo estaba súper oscuro adentro de los hospitales y de la escuela y todo eso. También tu visión era muy poca. Pero lo adaptaron también que lograron que esas limitantes tecnológicas se convirtieran en terror, en suspenso psicológico. Entonces, juegazo. El Silent Hill 1 fue de los mejores juegos que yo jugué en el PlayStation 1. Y luego, señores, salió el Silent Hill 2 en el PlayStation 2. Y ese sigue siendo al día de hoy el mejor Silent Hill así unánime de toda la gente que sabe qué onda que ha salido. De ahí en adelante ya como que la franquicia empezó a chafear. El 3 estuvo más o menos, el de The Room. A mí no me gustó tanto con la niña y tal. Pero luego ya después sí ya se puso súper mal. Downfall. Yo jugué uno que salió en PSP. O sea, ni al caso. O sea, no daban miedo. Era una historia ya más trillada. Pero el Silent Hill 2. Esta es la versión remasterizada que tengo que es para el PlayStation 3. No es la mejor versión. Pero yo el PlayStation 2 que tengo lo tengo en México. Entonces no lo puedo jugar aquí. Entonces yo estoy esperando así con los dedos cruzados de que el PlayStation 5 vaya a poder ser Backwards Compatible porque voy a poder jugar juegos de PlayStation 2 otra vez. Entre ellos Silent Hill 2, la versión original. La versión remasterizada la regaron porque cambiaron las voces. Las gráficas no están así que tú digas mucho mejor. Y la música también la cambiaron. Entonces eso sí como que los fans no lo apreciaron. Yo incluido. Pero yo prefiero tener esto a no tener nada. También la versión de la PC está padrísima porque ahí los usuarios de la PC se han dado la labor de mejorar ese juego con mods. O sea, ellos hacen un mejor trabajo que Konami pudo haber hecho. Y lo más interesante del Silent Hill 2 no es solo... Pues la historia está padrísima. Súper terror psicológico te llega. Si no lo has jugado, yo creo que deberías buscar la manera de hacerlo. Yo creo que en PC es la manera más fácil de poder jugar este juego. Y resulta que después de casi dos décadas de que este juego salió hay cosas nuevas que la gente sigue encontrando. Por ejemplo, un Twitter que se llama Punk7890 descubrió un nuevo minimapa secreto y que da una función de que puedas guardar tu juego en cualquier lugar del juego siempre y cuando ya hayas desbloqueado el final del perro. No sabes, hay un final... Tiene muchos finales, Silent Hill, los buenos, malos, mediocres. Y hay un final cómico que es un final como de un perro en el que, spoiler alert, resulta que todo lo que tú estabas viendo lo estaba controlando un perro así de que como con... Como que tras bambalinas. Él era el Big Brother ahí, ¿no? Entonces un final chusco, pero tiene ese final chusco y apartemente te da una opción de grabar donde tú quieras. Qué extraño, ¿no? Que esos secretos que se tardan décadas en salir a la luz. Qué padre. Me encanta. Me encanta que la gente todavía esté trabajando tan duro en este juego. Y bueno. Pero la noticia es que hay un Twitter de Aesthetic Gamer. Y esta persona ya ha compartido con filtraciones precisas sobre Capcom, sobre Konami en el pasado. Y esta persona nos dejó saber que Konami tiene dos juegos de Silent Hill en proceso. Dice, Konami hace aproximadamente dos años contactó a varios desarrolladores para presentar ideas sobre dos juegos de Silent Hill. Uno que sería un reinicio suave, como dicen, el soft reboot de la franquicia. Así como Telltale o Until Dawn para acompañar el reinicio. Sin embargo, también hay rumores, y eso es el más interesante, de que existe la posibilidad de que Kojima sea quien vaya a dirigir este proyecto. Y ahorita todos estábamos pensando que ¿cómo Kojima regresar con Konami, no? Porque dejaron las cosas muy mal. Pero aparentemente, tras bambalinas, como que el hielo ya entre ellos ya se ha derretido, ya se calmaron las aguas. Y a final de cuentas, si los dos se dan cuenta de que pueden lograr cosas grandes, yo creo que es el mejor interés de los dos que lo hagan. Porque también resulta que sabemos, que se informaron, que Kojima está trabajando en un juego de terror nuevo. Y que el director de arte de Silent Hill 2, que se llama Masahiro Ito, es un miembro central en este nuevo proyecto de terror. Que los fanáticos esperamos saber más. Aunque claro, él acaba de lanzar su Death Stranding. ¿Saben cuánto se tardó en hacer Death Stranding? ¿Saben lo secrecivo que fue Kojima? O sea, nunca supimos nada de Death Stranding por muchos años. Y cuando supimos... O sea, del momento en que nos enseñaron el primer tráiler a que salió el juego, pasaron años también. Entonces, esa es la manera en que ellos operan. Pero si Konami vuelve a tener las riendas de este proyecto con Kojima, ya han demostrado en el pasado que pueden trabajar bien. Estaría increíble que lo hicieran de nuevo. Porque pues ellos tienen la licencia no solo de Silent Hill, ellos tienen la licencia de Metal Gear. Y a mí el Death Stranding no me gustó para nada. Yo sé que hay gente que sí lo gustó. A mí no me gustó para nada. Kojima sin control y sin riendas de su creatividad. La verdad es que se pone demasiado loco. Se va por sin ningún lado y no. Entonces, de esto ser cierto, señores, podríamos tener otra vez Silent Hill. Imagínense a lo mejor para PlayStation 5. Ojalá. Vamos a cruzar todos los dedos, las manos y los pies para esperar más noticias y más rumores sobre este proyecto. Y también entre las noticias más inesperadas para mí esta semana fue que Atari anunció que va a lanzar una cadena de hoteles en Estados Unidos con el motivo de Atari. O sea, los Atari Hotels. El primero va a ser en Phoenix, que se va a empezar a construir en primavera de este año. Y bueno, aquí lo que nos dijeron, dice, pues este pionero, esta compañía que creó Pong, Asteroides, Roller Coaster, Tycoon y todo esto, anunció que va a construir su primer hotel en la primavera en Phoenix, Arizona. Estos hoteles van a tener, van a mezclar experiencias de videojuegos retro, tanto como futuristas y también como lo último de realidad virtual y realidad aumentada. Nos dijeron que los hoteles se verán como edificios regulares desde el exterior, pero van a tener las franjas rojas a los lados del edificio que van a formar el logotipo de Atari por fuera. Las habitaciones van a contar con decoración que va desde retro a los futuristas, inspiradas en películas como Ready Player One. ¡Qué guau! Y el diseño y el desarrollo de esta hotelera está encabezado por el grupo GSD, así como el productor de Teenage Mutant Ninja Turtles, Napoleón Smith III. Al crear este nuevo concepto de hotel, sabemos que Atari sería la forma perfecta de dar a los huéspedes el aspecto nostálgico y retro y moderno que estábamos buscando. Bueno, pues se espera que una vez que el Hotel de Phoenix esté abierto, van a abrir más ubicaciones en Chicago, Denver, Seattle, San Francisco, Seattle, San José, Austin, Texas. Me perdí de algo. Se me pasó de noche alguna noticia, algún evento importante con Atari de que ahora resulta que Atari es relevante otra vez. Atari, desde el 84, 83, 84, no ha tenido una reivindicación importante. Atari fue el rey de los videojuegos a finales de los 70 y a principios de los 80, hasta el 82, que fue el crasheo de los videojuegos. 83 todavía hubo ahí, hasta que hubo un éxodo, sobre todo cuando Activision decidió salirse. O sea, los mejores creadores de Atari se salieron de Atari porque estaban cansados de que Atari no les daba crédito y crearon Activision. Y Activision creó los mejores juegos para Atari porque eran sus mejores desarrolladores. Y de ahí en adelante, Activision salió a ser la compañía que es el día de hoy, que desafortunadamente se fue al lado oscuro. Y ahorita ya sabemos las cosas anticonsumidores y mugreros que han estado haciendo, pero es una compañía gigantesca que ha estado vigente desde entonces. Atari no. Atari después de ahí, pues ya la verdad nomás estuvo como que manteniéndose a flote. Se convirtió en publisher nada más. Ya nunca volvió a ser una... O sea, después del Atari Jaguar, que todos sabemos cómo terminó ese mugrero, Atari ya jamás hizo una consola. Ha sido nada más licensing sus IPs o ha sido publisher. ¿Pero de ahí en fuera? No, pero resulta que en los últimos dos años he visto la onda del Atari Watch con la onda que traen ahorita del Atari VCS que yo sé que va a ser un fail. O sea, va a estar muerto a la llegada del Atari VCS. No lo compren. Y pues también con los flashbacks. Que bueno, los flashbacks está bien. Pero sí he visto también que gracias a los flashbacks y también al retron de Atari que quiero conseguirme un día de estos. He visto que los juegos de Atari han estado subiendo de precio. Hubo un juego que se llama Air Raid que se acaba de vender por $30,000. Era un juego bien raro porque es un juego azul que tiene como que una manejera así de plástico arriba, azul, azul, cielo. Este juego, de hecho, mucha gente ni siquiera sabía cómo se llamaba porque el cartucho no decía. Hasta que alguien encontró una versión completa con caja y en la caja decía que es Air Raid. Y esa versión fue la que se venció por $30,000. Pero luego resulta que alguien la quiso replicar también y con un tubo de PVC lo pintó. Pero lo cacharon la raza del Atari H en los forums y ya se echaron para atrás. Pero qué raro, ¿no? O sea, que todavía hay estas joyas perdidas genuinas que se venden por $10,000 de dólares, ¿no? Y ahora resulta que Atari está tratando de tener un segundo aire. Pero, mira, yo me quedaría en un hotel de Nintendo. Buf, olvídate. Yo me quedaría en un hotel, no sé, de PlayStation, así de compañías. Pero de Atari, pues, yo creo que sí. Me voy a tener que quedar nomás para ver de qué se trata el asunto. Esperemos que sí funcione el proyecto ya nomás porque me quedo intrigado. Tuvieron que pagarle a Atari $600,000 de regalías. Más creo que un 5% de las profits que tengan hacia adelante. Entonces, Atari, pues, ¿cómo le va a decir que no a eso? Pues, es dinero gratis. Ellos no tienen ningún riesgo. Ellos no corren nada. Pero a mí lo que me extraña es los que están construyendo los hoteles, los inversionistas, que son los que están corriendo el riesgo. Aunque, bueno, si ellos tienen experiencia en hoteles y los hoteles los ponen en lugares donde siempre van a estar concurridos, pues, el hecho de que sea Atari o no quizá ni siquiera sea importante para la gente que se quede ahí. Entonces, sabrá Dios. Sabrá Dios. Ah, qué bueno que existe interés para Atari. La verdad, a mí me gusta todo lo retro. Pero no sé qué tan bien recibido vaya a ser esto a final de cuentas. Esperemos en uno o dos años, a ver, ya que haya más locales y que nos toque ir a quedarnos a Estados Unidos en alguno de estos lugares, que no esté muy caro, que no va a ser un hotel tipo Disney, que están carísimos. No creo. A menos que va a ser un motelazo acá, rapidón, así para que la gente vaya y se quede y se corra la voz. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo con Atari esta semana. Blizzard. Blizzard, en serio, lleva una racha terrible desde lo que pasó con Blitzchong a finales del año pasado, con su onda con China y censura. Este, el debacle que ha tenido los problemas con la nueva expansión de Warcraft, que los raids en el último jefe se estaba congelando la pelea, que obviamente eso sale a la luz y a nadie le cae bien. Pero ahorita lo que está en boca de todos, los fans están otra vez haciendo riots en las calles. Y no solo eso, me encontré esta... Ok, vamos a recapitular. Warcraft 3 es un juego que salió en el 2002. Juegazo. Juegazo que marcó un parque de aguas. Y yo creo que ha sido el... Yo creo que no es el origen, sino la razón del éxito. Una de las grandes razones del éxito que ha tenido Blizzard. O sea, después de World of Warcraft. Pero esto es antes de World of Warcraft. World of Warcraft no existiría sin Warcraft 3. Entonces, Warcraft 3 hace dos años nos habían enseñado que lo iban a remasterizar acá padre, que iba a tener una remake acá increíble en la campaña, van a tener los cutscenes, van a estar mejorados, los jugadores van a tener más opciones. Y a final de cuentas resulta que no solo no cumplieron sus promesas, le quitaron cosas al juego y le metieron unas cláusulas anticonsumidor increíblemente deshonestas. Y lo que me taqué la risa es que hay una página que se llama warcraft3refunded.com Lo voy a poner aquí. Vamos a verla juntos. Porque yo cuando le di click a esta página, se ve como una página así de las que hace Blizzard. O sea, tal cual. Está muy bien hecha. Pero este dice... Refundeo de Warcraft 3. Una promesa quebrada, deshonesta y anticonsumidora. En un remaster glorificado. Y luego te dice, nuestras promesas quebradas. Quitamos cosas. Dice, el Warcraft 3, les prometimos una campaña más grande y sin embargo es la misma campaña con los mismos modelos. Les prometimos cutscenes mejorados, más de cuatro horas de nuevos cutscenes con cinemáticos y cámaras, y nueva actuación de voz. Y nada. Son las mismas cutscenes y los mismos actores de voz y la misma historia sin cambios de hace, pues, 20 años. Más opción al jugador. Nada. La habilidad de escoger nuevas y viejas campañas, las acciones de voz y la interfaz de usuario está todavía exactamente igual. Y lo aquí más abajo. Prácticas antiéticas e inmorales y anticonsumidores. Dice, si es el mismo juego, pues, mejor no compres este Reforge. Compra el original, ¿verdad? No hay refondeos. No te regresamos tu dinero. Y, este... Si lo compraste con Warcraft 3 en Battle.net, ¿crees que lo vas a poder jugar en el futuro? Bueno, no. Qué bárbaros. Qué bárbaros. O sea, ni siquiera refondeos están dando. Qué locura. Yo había escuchado que sí, entonces, no sé, yo creo que esta página la hicieron antes porque ahora sí están dando ya refondeos. Creo que sí, ya pude confirmar eso. Porque sí, de plano, estaba ya cachando mucho fuego todo esto. Los improvements están rabones. Sí, porque aquí hay un video que en el BlizzCon del 2018 te enseñaron como un cutscene se iba a ver. Está la escena de Arthas cuando llega ahí y quiere matar ahí a toda la gente que trae el Scorch. Y pensábamos que sí se iban a ver todos los cutscenes, ¿no? Acá con mejores voces, con mejores ángulos, o sea, con modelos hechos en que los podías ver en tercera dimensión. Y nada, en el juego que te vendieron en este, en el, en enero de este año, está exactamente la misma cutscene que teníamos en el 2002 con una cámara fija, con los actores nada más moviendo la boquita así. Entonces, pues, o sea, completamente ignorada la promesa. Y lo chistoso es que ellos lo siguen anunciando como si estuviera ahí y es evidente de que no. O sea, eso ya es ilegal. No estamos mirando en terreno de publicidad fraudulenta. Y para acabarla de amolar, si ves que tú puedes hacer tus propios mapas adentro de este tipo de juegos, hacer tus propios mapas y hacer como que tus propios tipos de jueguitos y todos. Bueno, así fue como Dota salió. O sea, alguien hizo un juego en Warcraft 3 que tenía las reglas de Dota. Entonces, ahí le vieron potencial a ese tipo de juego y Dota se llegó a convertir en un monstruo, en una franquicia billonaria. Y bueno, pues entonces no quiere Blizzard que esto vuelva a pasar sin que ellos puedan capitalizar otro Dota que vaya a salir. Entonces, todos los juegos que tú crees adentro de Warcraft 3, aquí en el Mombo Jumbo Legal, sale de que son propiedad absoluta de Blizzard y luego con los términos acá legales de que tú hasta transfieres tus derechos morales en las leyes aplicables para que básicamente tú nunca puedas tener un derecho legal de cualquier tipo. O sea, si tú creas un nuevo juego, un modo de juego ahí en Warcraft 3, nada. No te pertenece para nada. Todo es propiedad de Blizzard. O sea, compañías como ni siquiera Bethesda o CG Project Red hacen eso. CG Project Red no me extraña, pero Bethesda, Bethesda no hace esto. Y ahí está. definitivamente no te quejes en social media. Y ahí te dan todas ligas a Reddit, a YouTube, a Facebook, a Twitter y a los forums de discusión oficiales de Blizzard. Blizzard, desde que, yo creo que desde que lo adoptó Activision, murió por la patria. O sea, el interés que tenía por los consumidores, o sea, jugadores primero, profis después, eso ya, es cosa del pasado. Nos siguen dando señales amplias, grandes y contundentes de que no les interesa el bienestar, o sea, la alegría, la satisfacción del consumidor. Lo más importante es hacer dinero a toda costa, que es lo que hablábamos la vez pasada, de que una compañía, sí, la misionera compañía es hacer dinero, pero el hacer dinero a toda costa es lo que arruina las cosas. Lo arruina para el consumidor y lo arruina también para el vendedor, porque esto le corta la vida a la compañía. O sea, compañías que siguen haciendo este tipo de errores van a ser irrelevantes y el problema aquí es que como que el CEO o como quiera se va a hacer sus millones de dólares y va a brincar a otra compañía, a él no le importa, o sea, a los trajeados no les importa. Entonces, qué triste señores que una compañía como Blizzard que en algún momento fue una de mis compañías favoritas ahorita la verdad es que es basura, nos sigue demostrando sacando sus trapitos al source, sacando el cobre, entonces aquí está una vez más destruyendo una de sus legacías más fuertes que fue Warcraft 3. Rápidamente, porque a mí Animal Crossing a mí nunca ha sido una franquicia que me guste y me llame la atención, pero aquí lo interesante es que sale en marzo porque yo sé que la raza que les gusta mucho estaba muy triste porque lo habían lo habían retrasado y pero aquí está ya señores y no solo eso señores viene con un switch especial y lo mejor es que es el switch con la batería mejorada no es todavía el switch viejito no, este es el bueno viene con colores pastel así tipo como que verde menta y azul cielo verdad y tiene un motivo aquí de en el frente con las olitas del mar y una islita así muy bonito se ve bastante kawaii la verdad si tú te gusta Animal Crossing yo creo que vas a tener que desembolsar para comprarte esto yo no lo voy a hacer porque a mí Animal Crossing no me interesa pero qué bueno y a mí lo que más me gusta en todo caso son los controles pro salen con dos controles pro se salen en 50 dólares cada uno creo que les quedaron bien las imágenes los colores verdad para la raza que les guste Animal Crossing qué bueno me da gusto por ustedes que yo sé que esto les va a gustar ya lo pueden preordenar aquí nada más hay información de preordenamiento para Estados Unidos en Target Best Buy y tiendas así entonces ya sabes te va a costar 2.99 porque no viene con el juego incluido qué es eso por qué hacen eso mira aquí tengo la versión especial de Dragon Quest 11 esa es la versión que salió nada más aquí en Japón esa versión sí trae el juego es lo lógico no qué extraño que hagan estas cosas de que te ponen una versión especial del juego sin el juego el juego lo tienen que vender por separado qué sentido hace eso pero bueno así están las cosas señores entonces para que vayas preordenando porque puede ser que a lo mejor esté en edición limitada no dice aquí que va a ser una edición limitada pero me imagino que va a tener bastante éxito sobre todo aguas con los scalpers también ahí entonces si tú vives en Estados Unidos mejor preordena o si en tu país hay manera de preordenar y estás decidido que lo vas a comprar vámonos señores adelante y siguiendo con las noticias de Nintendo Nintendo cada tercer podcast tengo que hablar de una cuestión legal ya ha sido una demanda que ellos metieron o cuestiones así y hoy no es la excepción señores un hombre en California que pirateó los servidores de Nintendo de América y filtró información sobre el Nintendo Switch antes de su lanzamiento en el 2017 deberá pagarle a Nintendo casi 260 mil dólares en restitución y ese puede ser el menor de sus problemas resulta que este cuate Ryan Hernández ¿por qué siempre es un apellido latino con estos cuates que viven en California y que están hackeando a Nintendo? es el segundo que veo así en esta rachita de que ha sido un latinazo que se ha metido en problemas legales con Nintendo por hackeo pero bueno este cuate declaró que en sus cargos contra el phishing y hackeo de Nintendo se declaró culpable pero lo más gacho de esto es que también resulta que él puso más de mil videos explícitos de imágenes de menores señores de pornografía infantil en una carpeta que calificó como cosas malas en un servidor de Nintendo o sea qué cabeza es esos genios estúpidos genios estúpidos este es un cuate joven y él aquí la sentencia va a ser fuerte con él porque él es recurrente él cuando tenía 16 años ya se había metido problemas por estar pirateando cuestiones de Nintendo pero por tener 16 años le salió barato y nada más él prometió que ya no iba a volver a piratear y hackear Nintendo y todo pero resulta que después de hacer investigación este cuate no dejó de hacer sus fechorías se siguió encargando de hackear servidores de Nintendo y no solo eso hizo un servidor llamado Ryan's Underground Hangout que hizo un foro en donde él compartía información sobre cómo hackear las vulnerabilidades de la red de Nintendo y donde compartían pues obviamente piratería y juegos piratas y cuestiones de estas ¿no? entonces pero como les digo Nintendo o sea a final de cuentas él se declaró culpable entonces por declararse culpable creo que son un poquito menos pues la sentencia un poquito menor porque digo la multa es del cuarto de millón de dólares y creo que lleva puede tener un potencial de hasta 5 años en prisión por eso pero como el muy inteligente Ryan Hernández también también yo creo para para hacer alusiones y para dejar en claro que él es la neta puso dejó en un servidor de Nintendo pornografía infantil y no solo tantos mil videos señores ¿qué es eso? eso ya es otro boleto y ahí sí ese delito es el que lo puede dejar en la cárcel hasta 20 años entonces la sentencia va a ser próximamente todavía no se han dicho exactamente cuándo nos dijeron de la multa que tiene que pagar que es el cuarto de millón de dólares pero cuántos años en cárcel va a estar pero o sea este cuate es un teenager ya es adulto este pero o sea imagínate si tienes la capacidad intelectual para hackear servidores de una compañía del tamaño de Nintendo y estás tan joven o sea podrías tener un futuro brillante en computación en seguridad y sin embargo escogen hacer cuestiones de esas qué tragedia ¿no? qué tragedia para creo que la humanidad perdió un cuate un cerebro de este calibre haciendo estupideces y no solo eso poniendo por infantil o sea no no hay más que decir señores qué bueno que lo encontraron qué bueno que lo ojalá que lo metan al bote y que dure ahí por muchos años porque honestamente esta es una manzana podrida pero era una manzana de buena calidad pero resultó ser una manzana podrida señores así las cosas señores bueno vamos a terminar el podcast del día de hoy gracias por su audiencia como siempre este es Carlos para Zentec nos vemos en el siguiente episodio buena suerte ¡Suscríbete al canal!